Parte del modelo educativo, sí, yo le pido al Secretario de Educación Pública que entre en contacto para ofrecer el apoyo a la institución educativa donde se ocurrieron estos hechos, porque es el diálogo que debemos de tener, no una intromisión, porque quiero decirle a las escuelas que no son claustros, que los hechos que ocurren ahí en las escuelas son de orden público, no son claustros, en donde todo lo que ocurre se encierra y se entierra, ¿no? Entonces, el Secretario de Educación Pública, si no es que ya lo hizo, puede ser, no le pregunté, no hablé con él ayer, que ya pudo haber hablado con los directivos de esa escuela, de esa institución, si no lo ha hecho, le pido que lo haga, para ofrecer todo el apoyo del gobierno a cualquier cosa. Pero insisto, los hechos en escuelas privadas no son claustros, ni pueden ser ni ocultados, ni enterrados.